Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Dr. Martín Fernández, bienvenido en Formadísimas, ¿qué tal? Hola Doc. Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, impecable. Vale, bueno, ¿qué tal la carrera del fitness? Porque vamos a recordar que el doctor además es médico, está encargado de todo lo que son las carreras de turismo carretera, así que yo ayer siempre miro los domingos, por ahí lo vemos en alguna nota. Principalmente estoy con el TC Mouras, TC Pista Mouras y las TC Pickup, ¿sí? El turismo carretera lo hace colega y amigo Rodolfo Galinotti, que es el médico histórico del TC desde hace muchísimos años. Pero bueno, trabajamos en el mismo equipo, digamos como que yo estoy en las inferiores del automovilismo. Ah, bien, muy bien. Así que fue un fin de semana tranquilo, estuvo lindo, la pasamos bien, hubo sol. Qué bueno, bueno, se pudo disfrutar. Y los chicos se cuidaron, así que no tuvimos mayores intervenciones. Bueno, y justamente hablando del sol, cuando uno por ahí no se protege como es debido, los años, el sol, el envejecimiento, hoy vamos a hablar de cuello y escote, ¿no? Algo que está tan expuesto, que se ve y que, bueno, puede acomodarse un poquito. Como vos bien decías, el cuello y el escote son zonas muy expuestas, al igual que el rostro y el dorso de las manos. Por eso comparten muchísimos diagnósticos y muchos de los tratamientos también en esta zona. Sobre todo está más expuesto por el tema de los códigos de vestimenta y demás, el escote en la mujer que en el hombre. Pero en el cuello sí, ambos sufren el envejecimiento de igual manera. Tenemos diferentes estructuras para abordar, como puede ser la piel, la grasita subcutánea, o el tejido celular subcutáneo, o la parte muscular. Sobre esas estructuras son sobre las que podemos intervenir con el tratamiento. Ahora, todo lo que es la polución ambiental, el sol, la radiación de las pantallas, más el envejecimiento normal que va sufriendo la piel, se va perdiendo masa muscular, que en el cuello, por más que uno no lo entrena o no le dé mayor importancia, está compuesto por muchísimos grupos musculares que con el paso del tiempo van perdiendo trofismo y esto hace que el cuello se vaya adelgazando. Y lo mismo pasa con toda la parte ósea, que en la juventud, o sea, de gran movilidad, las vértebras tienen un volumen óseo correcto y con el tiempo se van fusionando, a veces algunas vértebras van perdiendo movilidad y se van haciendo más pequeñas. Entonces, esto hace que sobre más piel en esta zona. Y por ende, lo vemos traducido a lo que son las arrugas, ¿no? Claro, claro. A ver, doctor, vayamos por los tratamientos que existen, no quirúrgicos, para mejorar tanto cuello como escote. Los tratamientos que podemos hacer son parecidos, como les decía, los que veníamos hablando del tema de la piel. Se puede tratar con peeling químicos o mecánicos. Los peeling químicos se hacen pincelando distintos derivados de ácidos naturales, de diversas plantas. Con los peeling mecánicos se realizan con punta de diamante, lo que se busca es hacer un pulido de toda la piel del cuello o del escote. Después podemos abordarlo con mesoterapia, aportándole nutrientes o antioxidantes. Podemos utilizar Dermapen, también con ácido hialurónico y sustancias tensoras como el DIMAE, por ejemplo. Y podemos estimular también el colágeno y la elastina con hidroxiapatita de calcio, ¿sí? Que es lo que la gente conoce como RA-10. O podemos utilizar también radiofrecuencia o radiofrecuencia fraccionada como algunas tecnologías aplicadas a esta zona. Ahora, Martín, ¿hay una sola forma o se ataca el problema, digamos, con muchas de todas estas particularidades que nos contás, con muchos de estos tratamientos? No, se van combinando los tratamientos según las preferencias del paciente, según la época del año y según el diagnóstico y la indicación del médico tratante. A mí me gusta combinar los tratamientos, pero, por ejemplo, si alguien empezara el tratamiento en diciembre, seguramente haríamos cosas que tengan más que ver con la radiofrecuencia o por ahí con algún Dermapen, algo más liviano, y no trabajaríamos por ahí con ácidos, por el tema de que hay una alta exposición a la radiación solar. Entonces, es preferible abordar desde la profundidad y no desde la superficie. Y ya cuando baje un poco el sol, sí se puede combinar todos los tratamientos. Pero como son zonas difíciles, son zonas que no tienen cura, digamos, no es como que uno hace directamente los tratamientos no quirúrgicos, no es como la cirugía que uno estira y ya, hay que ir haciéndolo de a poco. Ya más profundo, cuando pasamos la piel, podemos tratar el músculo. Ahí podemos ver una imagen, para la gente que por ahí está en la radio, está viendo una imagen del cuello, lo que se ve son las bandas platismales, que son parte de cordones musculares que se forman en el músculo del cuello cuando uno presiona la mandíbula. Son músculos que están mucho más desarrollados en los animales, nosotros lo tenemos prácticamente atrofiado, estos músculos más superficiales, pero en algunas personas son muy notorios y lo que podemos hacer es colocar unas gotitas de toxina botulínica y eso al relajar el músculo hace que se note muchísimo menos y que el cuello quede un poco más redondeado y no tan marcado. Claro, ahora, hay que tener mucho cuidado, supongo, en esa zona, porque está la glándula tiroides, ¿no? Sí, no solo porque está la glándula tiroides con el tema de la toxina botulínica, sino porque están los músculos de la dilución, hay músculos que sirven para tragar. Entonces, esta técnica se llama Nefertiti Lift porque busca tener un cuello así estilizado que nos rememora aquellas imágenes egipcias, pero la realidad es que hay que ser cuidadoso y de solamente aplicarlo en estos puntos, porque si uno no conoce la anatomía o se pasa de largo con la dosis, a veces hay pacientes que son demandantes, que quieren atenuar más, atenuar más, atenuar más, la toxina puede difundir y si toma los músculos de la dilución, después obviamente le va a costar tragar. No solo la comida, sino en lo diario, en lo cotidiano, la saliva. Además está decir, con lo que estás diciendo, que tiene que ser un médico profesional especializado para hacer esto. Sí, 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 lo ideal es que sea un cirujano plástico, que sea un médico especialista. Siempre digo a los pacientes que sea quien lo aborde, tiene que ser alguien que pueda abordar las complicaciones, ¿sí? La toxina botulínica no tiene un antídoto, como por ahí sí tiene el ácido hialurónico, entonces lamentablemente no queda otra que esperar a que se vaya el efecto, lo cual es muy molesto cuando se generan alteraciones con toxina botulínica en los músculos de la dilución. Lo mismo pasa cuando se colocan en el tercio superior para atenuar arrugas y a veces quedan con algún estrabismo, ¿sí? Con alguna desviación del ojo, porque la persona que le puso la toxina le tocó algún músculo de los que tienen que ver con el movimiento del globo ocular. Y bueno, son cosas que suceden, sobre todo le puede pasar a cualquiera, porque a veces la toxina difunde un poco de más, pero sobre todo cuando hay aplicaciones por personas no médicas o no especialistas. Bien, hablábamos recién de los tratamientos no quirúrgicos. ¿Cuáles sí, bueno, con uso de bisturí se pueden implementar, no sé si en el pecho, bueno, en el cuello por ahí es más probable, en el pecho, ¿qué tipo de intervención se hace? No, para lo que es el pecho, que nosotros le decimos de coletage, a todas estas arruguitas que se van formando, que un poco pasa por lo mismo, ¿no? Por la disminución del trofismo de la piel, por toda esta cuestión hormonal y por el tema también del envejecimiento. Acá también lo que vamos a ver es que el volumen muscular también va a disminuir y también va habiendo osificación de los cartílagos costales y también va habiendo reducción de la masa ósea. Entonces van apareciendo todas esas arruguitas que las podemos tratar más o menos de la forma no quirúrgica que abordamos el cuello, podemos abordar esta zona. Claro, con ácidos y alurónicos. Sí, con peeling, con radiofrecuencia, con dermapen, con todas las cositas que fuimos nombrando recién. Lo único que no utilizamos acá es la toxina botulínica, de la misma manera que la utilizamos en el cuello, sí, porque acá no tenemos un músculo específico para tratar. Claro. Pero los abordajes no quirúrgicos son compartidos y generalmente a veces el paciente viene pidiendo la mejora del cuello y el médico le sugiere también tratar esa zona porque está en vecindad. Claro. O a veces lo pide todo junto el paciente. Claro. Y a partir de allí, por ahí alguien que no tuvo el cuidado de la piel, sobre todo para el tema de arrugas, a partir de allí, ¿qué se recomienda? ¿El uso del protector invierno, en verano? ¿Cuáles son esos cuidados? Y los cuidados básicamente, sí, son el tema, lo principal es el protector solar, disminuir el tabaquismo, el tabaquismo es un enemigo enorme de la piel, de todo el rostro, del cuello, de las manos. Y bajar un poco el tema de la exposición. En otra época o en otras latitudes se utilizan guantes muy frecuentemente, entonces se ven las manos también con mucho menos envejecimiento. O también por el tema del frío, se ve que la gente está mucho más cubierta y no tiene tanta afectación del cuello y del escote. Entonces está visto que directamente la protección, sea cual sea, si sea física o química, digamos, con los protectores, nos ayuda a mejorar la zona, o por lo menos a que no envejezca tan rápido. Sí, la verdad que el protector es fantástico. Hay que incorporarlo al día a día, ¿no? Levantarse, ponerse la crema y el protector y después que uno lo toma como hábito, ya lo haces, como lavarte los dientes. Son crema. Claro. Ya lo le pones dos en uno. Al día del día y a la costumbre, ¿no? Porque uno, por ahí hay muchas personas que utilizan crema y dicen, uso las mejores cremas de las mejores marcas, sí, pero la usan al rostro. A veces la usan las manos, pero generalmente no la usan ni en el cuello ni en el escote, ¿sí? Ya como algo más definitivo, los cirujanos realizamos lo que se llama un lifting, ¿sí? Cervical o generalmente lo asociamos a un lifting cérvico-facial. Cuando hacemos el estiramiento del rostro, también estiramos la zona del cuello. Y con eso podemos obtener una mejora muchísimo más permanente y duradera que con los tratamientos no quirúrgicos. Acá tenemos una imagen del antes y después. No sé con qué se ha tratado, le decimos a la gente de la radio. Bueno, un cuello con tratamiento, la verdad, la diferencia es impresionante. Sí, este es un caso claramente quirúrgico, un cuello pesado, sumamente voluminoso. Y podemos ver la mejora, ¿sí? Esta persona solamente quiso hacer un abordaje del cuello, ¿sí? No un abordaje facial. Entonces se hace una incisión alrededor de la oreja, básicamente por debajo y por detrás. Y se produce el estiramiento. A veces se combina con lo que hablábamos la semana pasada de la papada, ¿sí? De hacer liposucción de la parte de la base, ¿sí? De la submentoniana. Y la intervención es rápida, ¿cuánto tarda en recuperarse el paciente? Cuando se va a abordar el cuello es bastante rápida, sí, es mucho más rápida que cuando se aborda el cuello y el rostro. El paciente lo único que tiene que hacer es encerrarse con anestesia local y a veces con una sedación mínima o también se puede hacer con anestesia general. La cirugía dura alrededor de dos horas y después el paciente lo que tiene que hacer es utilizar una banda de sujeción, ¿sí? Como si fuese una vincha que lo que va a hacer es sostenerle el cuello en la posición en la que nosotros creemos que la piel se pegue, ¿sí? Nuevamente y se acomode para que le quede un lindo ángulo, en vez de tener un ángulo tan abierto, tenga un ángulo un poco más cerrado, ¿sí? ¿Es común que los pacientes se realicen esta intervención o van más al tratamiento? Depende, los pacientes que son en la media, digamos, se realizan tratamientos, pero los pacientes que son extremadamente delgados o que tienen un cuello muy, muy pesado optan por la cirugía, ¿sí? Tienen mejor resultado con la cirugía. El paciente que es muy pesado, tiene un cuello muy pesado, no lo va a poder mejorar nunca con los tratamientos no quirúrgicos y el paciente que tiene, que es extremadamente delgado, ¿sí? Ese paciente va a ser difícil también porque tiene una pérdida de volumen y no se puede reposicionar volumen en el cuello. Excepto que haga muchísima actividad física y hipertrofia en los músculos del cuello, que es lo que hablamos hoy, la cantidad de músculos que hay ahí. No tiene otra manera de voluminizar el lugar. Entonces, lo que se hace es sacar un poco del excedente de piel y con eso se siente mucho más a gusto. Bien. Pensaba, Martín, que bueno, muchas pacientes van y se empiezan a arreglar el rostro, ¿no? A lograr más volumen todo y por ahí empiezan a descubrir que el cuello no acompaña, ¿no? Claro. Y eso tiene que ser muchas veces una terapia conjunta. Sí, 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 sin duda que sí. Y también nos pasa mucho que lo vemos, sobre todo en la televisión. ¿Cuántas personas vemos que están excelentemente bien mantenidas o maquilladas en el rostro? Y por ahí evitan que le muestren las manos. El cuello delata. Claro. O cierran el plano para que no se les vea el cuello, bajan el mentón. Bueno, son cosas que se ven habitualmente porque son zonas difíciles de tratar. Claro, bueno, pero pasa mucha gente que con el maquillaje se olvidan del cuello, se maquillan hasta acá, hasta la parte de la carretilla. La carretilla y se olvidan de maquillarse el cuello, como que también si se hacen eso con el maquillaje, quiere decir que crema se ponen hasta acá, hasta el mentón y después se olvidan del cuello. Sí, por eso digo que es un poco para prevenir todo esto y que no necesiten hacerse nada de esto, es un poco de cambiar las costumbres y extender el uso de la crema o del protector solar al cuello, al escote y al dorso de las manos que son las zonas expuestas. Exactamente. Bueno, buenos consejos y saber que hay muchos y muy buenos tratamientos también, que eso también ayuda. Variados y que se pueden combinar como bien decía aquí el doctor Fernández, bueno, él es partidario de eso, así que está muy bueno. Los resultados algunos, Martín, se ven en el momento. Con la cirugía sí, son totalmente inmediatos, obviamente el paciente entra de una manera y sale de otra, más allá de que en los días postoperatorios puede tener algo de inflamación, pero el resultado se ve inmediatamente en la mesa de operación. Con los tratamientos no quirúrgicos lleva más tiempo, yo siempre le digo a los pacientes que el éxito depende de la constancia del paciente. Es decir, que tenga dedicación y que sepa que es algo a largo plazo. Y gracias a esa constancia los pacientes que lo hacen, que cumplen con eso, ven los cambios, ven los resultados, se ven mejor y de una manera natural. No, no es que de un día para el otro salen artificialmente con el cuello de otro, siguen siendo ellos, pero se ven mejor. Pueden ir a la pileta, usan una malla, se ven mejor el escote, ¿sí? Así que de alguna manera se ven, ellos dicen, rejuvenecidos. Obviamente que no podemos rejuvenecer a nadie, pero sí mejorar la zona. Claro. Y a ver, la cara y el cuello es lo primero que uno, es como tu carta de presentación, ¿no? Es lo primero que te ves cuando hablas con alguien, cuando estás con alguien. Sí, las modas han cambiado un poco, pero creo que todos coincidimos que cuando hay algún evento o algo en la que la mujer luce un vestido, es muy agradable ver una gargantilla o ver alguna cosa en un lindo cuello, acompañando un lindo rostro. Es muy elegante, es una zona de muchísima elegancia. Muy bien. Doctor Martín Fernández, le agradecemos muchísimo por esta presencia aquí en Informadísimas. Y seguramente nos vamos a encontrar el próximo lunes. Gracias, Doc. Hasta la próxima. Gracias. Aquí en el cierre van todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia. Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.